¿De qué tema vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre formas de llamar la atención Un momento es el final En todo caso hoy vamos a explicar los problemas de la corporea Que saben que es el colegio de los niños Están a salir tarde del timbre Se emprega del timbre Un primer ejemplo para llamar la atención puede ser este ¡El curso! Grita la reina Entonces usted tiene que llevar esto para que el toro RAPIDITO corren al curso y no se detran en el recreo Así que ellos tienen que llevarlo como campana Otro ejemplo para llamar la atención puede ser Si usted quiere alegrar la tarde de los niños La mañana de los niños puede volver al horcado ¡Aquí está el horcado! Y aquí pone el dibujito y ya está el horcado Otro ejemplo puede ser este Pero los niños no saben y las papas no saben Me grita la vocal ¡A, A, A! ¡Ya tenemos la primera! ¡A, A, A! ¡A, A! Aquí está la letra A Otro ejemplo para llamar la atención es ¡Vamos niños al recreo! ¡Al curso! Rápido, rápido, rápido ¡Hoy día tenemos eso! ¡A, A, A! Si usted está muy nervioso como marido Tiene que agarrarse de manera ¡Hacer! ¡Me voy a tranquilizar! ¡Va a ver este pelado cuando llegue a la casa! Otro ejemplo para llamar la atención ¡A, A, A, A! ¡A, A, A, A! ¡A, A, A! ¡Ya no llame más! ¿Cómo? ¡Se le dio! ¡Se le dio todo! ¡Me lo puedo creer! Ténganlo por seguro que así llamarán la atención ¡A, A, A, A!